¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a hacer algo diferente. Resulta que, bueno, mi esposa me ha estado comentando, pues, del nuevo tema de Redimidos. A mi esposa le encanta cuando estamos acá en la casa, pues pone música. Y resulta que puso el álbum de Redimidos, el nuevo. Yo sí sabía que había sacado un nuevo álbum. Hice el cover de la canción Trapstorno, pero no sabía más. O sea, la verdad, no había investigado más. Entonces, mientras ella colocaba ese álbum, lo medio escuché, porque la verdad no le estaba prestando atención. Pero me gustaron varias canciones. Entonces, también supe que en YouTube algunas cosas han sido un poco como controversiales en ciertas cosas. Entonces, yo dije, bueno, voy a escucharlo. Quiero mirar a ver qué tal y pues dar como también una opinión referente a esto. La verdad, Redimidos es una persona que yo admiro mucho. He escuchado varios de sus canciones anteriores como Yo Soy Así, canciones como Ofensivo y Escandaloso, Ruge 2.0, Ruge. Bueno, todas esas de Redimidos que conocemos. Incluso ahorita la que el cover que hice anteriormente a este video. Entonces, bueno, no siendo más, quiero escuchar la canción que dice Asinanona. Sí, quiero escuchar esa canción. La recomendó mi esposa, la verdad. Dice que es Fit Samantha. Samantha creo que es la hija. Me comentó mi esposa. Entonces, bueno, quiero hacer como una video reacción de esto. Aquí tengo la letra de mi celular. La letra de la canción. No la he leído porque quiero hacer como la reacción. Así que, pues, acompáñenme en este video. También aparte quería mencionar, pues, digamos, en mi caso, varios de los que siguen este canal saben que yo soy guitarrista. No hago tanto estas video reacciones y aparte no hago tantos covers de estos géneros. Ya que, pues, el género urbano no es que tenga mucha guitarra. Pero hace poco en el Bogotá Gospel y incluso en el Bogotá Gospel de hace dos años que también vino Redimidos, usar un guitarra me pareció muy bacano. Entonces, quiero hacer como algunos covers o también meterme en esta onda. Pues, porque, pues, como uno es guitarrista eléctrico, lo que más me la paso tocando es rock, pop y cosas que tenga guitarra eléctrica, básicamente. Entonces, bueno, no siendo así, vamos a escuchar este video. Aparte, no olviden suscribirse a este canal. Si les gustan más videos así, dale aquí a la campanita, suscríbete, comenta y vamos a estar reaccionando a varias canciones de estas. O sea, si tienen alguna canción también que podamos hacer una video reacción así súper chévere, pueden comentar aquí en los comentarios y, pues, vamos allá. ¡Listo! Ya busqué Redimidos, ya tengo la canción acá. Así que, pues, démosle play a Asina Nona, Fit Samantha de Redimidos. Vamos a escucharla. Daddy. Ajá. If you wanna make a song for the youth, you gotta make it catchy. Ok, que sea catchy. O sea, contagiosa. Ok, hasta ahí vamos. Creo que esa es la que habla, es la hija. Dice Daddy. Papá. If you wanna make a song for the young. Eso es lo que yo entiendo. No, no he entendido. Acá tengo la letra. No la entendí cuando la escucho porque no hablo inglés. Pero lo que entiendo, if you wanna make a song, o sea, que si puedes hacer una canción for the young, como para los jóvenes o algo joven. You gotta make catchy. No sé qué es catchy. You gotta make catchy. Y Torrimido le dice, ok, que sea catchy o sea contagioso. Ok, catchy es contagioso. Listo. O sea, la niña le pide que haga un tema contagioso. Ya. Básicamente. Vamos a mirar más. Pues voy a hacer un tema catchy, catchy. Para muchachos y muchachos. C catchy. Con un mensaje diferente, pero catchy. Y así podernos instruir, sin que se dejen de divertir. Ok, esa frase me gustó, me gustó. No sé si es el coro. Dice, pues voy a hacer un tema catchy, o sea, un tema contagioso. Para muchachos y muchachas, o sea, para todo el mundo. Con un mensaje diferente, pero catchy. O sea, me imagino que, o sea, es que ya me imagino. Porque el Trapstorno, el álbum Trapstorno, con la canción Trapstorno, es como esos mensajes en donde voy a usar tal tipo de música. Pero con un mensaje bien, ¿no? Porque yo la verdad también pensaba lo mismo. Cuando yo pensaba que el trap era como esa música grosera. Pero no, pues es un género. Y aquí dice un tema diferente, pero catchy. O sea, con una letra diferente catchy para poderlos instruir y así poderlos instruir. O sea, como una letra buena que edifique sin que se dejen de divertir. O sea, sin que dejen de divertirse, ¿no? Porque también lastimosamente para nosotros los cristianos todo es malo y no se puede divertir. Entonces, bueno, aquí va. Me gusta esa parte y totalmente de acuerdo. Remidos como siempre con sus letras bacanas. Listo, ya. Aquí comienza a decir nona, nona, sinanona, como se llama la canción. Pero no sé qué significa nona, nona, sinanona. Luego miramos si hay algún significado. La niña dice to turn up. No sé qué significa. Comenten aquí en los comentarios. Pero dice daría like it. O sea, como que papá me gusta. O sea, como que chévere papi me gusta, me imagino. O sea, como que ese ritmo. Obviamente es lo que está diciendo. Y aquí ya comienza el trap de Redimido. Así que vamos a escucharlo. Dab, dab, dab. Dab super mega potente. Con actitud para entrar en ambiente. El dab de los que van contra la corriente. Alerta roja en la zona. Llegado una nota al whatsapp de Simona. Es de su amiga Ramona. Le dice, oye, qué canción más chilerona. Le manda el link de un video. Una bachata sin mala palabreo. Pero que es un perjurio muy feo. Donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice, Ramona. No me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querida mona. Pero no sé si en la letra te fijaste. Que a una chica de tu edad la engañaron. Y le robaron su corona. Ese tema no rima con mi identidad. I'm sorry. Conmigo, Asina. Nona, nona. Asina, nona. Nona, nona. Asina. Vamos, vamos, vamos. O sea, estaba prestando atención y leyendo la letra. Entonces empezamos con el dab, dab, dab. No sé qué es dab, pero me imagino. O sea, aquí es donde tenemos que tener también como un pensamiento, ¿no? Redimidos. Creo que es dominicano. Creo que es de República Dominicana. Obviamente, digamos, en mi caso soy colombiano. Entonces puede que tenga palabras en diferente, pues, cultura, ¿no? Aparte que él está en el género urbano. Yo casi no escucho mucho género urbano. Pero bueno, dice el dab, dab, dab. Dab suma el megapotente. Con actitud para entregar en ambiente. El dab, los que van contra la corriente. O sea, los que hacen el mensaje diferente. O sea, bacán. Alerta roja en la zona. Ha llegado una nota WhatsApp de Simona. O sea, le llegó un mensaje a una tal Simona. Es de su amiga Ramona. Le dice, oye, qué canción más chilerona. O sea, le está recomendando una canción. Ramona le está recomendando a Simona. Eso es lo que entiendo. Le manda el link de un video. Una bachata sin mal, sin mala palabreo. Pero que es un perjurio muy feo. Donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice a Ramona. No me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querida Mona. Pero no sé si en la letra te fijaste. Ok, ya, ya. Entonces, una le envió a la otra una canción. En donde la canción se trata. Que Julieta es abusada por Romeo. Me imagino que pues Julieta y Romeo y Julieta. Pues por el tema de la historia de Romeo y Julieta. Que es una historia de amor. O que se entiende que sean como novios. Dice, no me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querida. Pero no sé si en la letra te fijaste. Ok, o sea, la canción que le enviaron. Pues la letra no estuvo chévere. Quién sabe cómo raro las letras. A veces que tienen una letra muy fea. Que a una chica de tu edad la engañaron. Y le robaron su corona. Ese tema no rima con mi identidad. Así que conmigo a Simona. Dice, entonces. Prácticamente que la canción hablaba de un engaño. Donde a la mujer le robaron su corona. No sé, de pronto la traicionaron. La engañaron. No sé. Y ese tema no rima con mi identidad. O sea, Simona le dice. Oye, esa canción no va conmigo. No va con lo que yo escucho. No está bien. Así que conmigo a Sinanona. O sea, me imagino que I'm sorry conmigo a Sinanona. Me imagino que a Sinanona es como decirle no. O sea, me imagino que no. O sea, ese conmigo, ese tema. No, me imagino. Y aquí otra vez va el coro a Sinanona. Ok, hasta el momento. La entiendo súper bien. Bacán. Me gusta. Y obviamente el ritmo y la canción está chévere. Porque en una parte como que habla así. Y así es como es el trap. Bacano. Bacano. Me gusta. Ya aprendí el coro. Me imagino que es el coro. Nona, Asinanona. Nona, Nona. Asinanona. No, tú tú tú. Nona. Daddy, I like it. En mi página de Instagram alguien me escribió el siguiente mensaje. Te pasaste con lo de trapstorno. Por favor, ya bájate de ese viaje. El mensaje que estás atacando seguirá vendiendo, seguirá creciendo. Es en vano lo que estás haciendo. El mundo se sigue perdiendo. Listo. Acá en esta segunda parte dice en mi página de Instagram. Alguien me escribió el siguiente mensaje. Si alguien le escribió. ¿Qué le escribió? Dice, te pasaste con lo de trapstorno. Yo no sé por qué la gente como que lo criticaron por eso. Por favor, ya bájate de ese viaje. El mensaje que estás atacando seguirá vendiendo, seguirá creciendo. En el vano lo que estás. O sea, supuestamente alguien le escribió a redimidos que se baje esa nube. O sea, yo lo que entiendo es que alguien le escribió a redimidos diciéndole. Oiga, no predique el evangelio. No diga cosas bonitas o no diga chévere y bonita porque pues siempre va a haber gente mala. La verdad, qué bobada. Porque pues si esa persona le está diciendo como que no, ríndase. Que eso no va a pasar nada. Sabiendo que, o sea, no es como el mensaje cristiano. Quién sabe si eso lo escribió una persona de pronto que, pues que vea cómo es el evangelio, ¿no? Que sigamos. Ya medio más genio. Pero bueno, vamos bien. Perfecto. O sea, bacano. O sea, bacano esa respuesta de redimido. Dice, ahora te respondo, amiguito. Creo que te equivocaste. Muy buen intento. Más con ese argumento para un tipo que no abandona. O sea, como quien dice, listo, muy buen intento para decirme esto. Pero yo no voy a abandonar lo que yo soy. Yo no persigo la aprobación de todos los que me escuchan a mí. Pero si logro ganarme una vida, para mí es más valioso que un Grammy. O sea, ¡pum! O sea, bacano, bacano porque ese es el llamado de nosotros, ¿no? O sea, lo importante, o sea, no me interesan como la aprobación de todo el mundo, sino lo importante es poder rescatar a los otros. Y eso me parece muy bacano. O sea, bacano, bacano, bacano. O sea, sigue una parte más. A ver, play. No contaban con mi astucia. Trat para todos y lírica sucia. Aquí redimidos te anuncia. Cuando llueva para arriba se renuncia. No contaban con mi astucia. Bueno, eso es algo del Chapulín, me imagino. Trat para todos y lírica sucia. Aquí redimidos te anuncia. Cuando llueva para arriba se renuncia. Bueno, les voy a ser sinceros. No entiendo bien esa frase, pero no creo que haya nada malo. No contaban con mi astucia. Trat para todos y lírica sucia. Aquí redimidos te anuncia. Cuando llueva para arriba se renuncia. Bueno, creo que lo que entiendo es como que... Pues varios hacen trap feo con lírica sucia. Pero pues aquí está redimidos que te anuncia. Cuando llueva para arriba se anuncia. O sea, cuando haya algo que sea diferente, raro, feo o que no está bien. O sea, algo para arriba se renuncia. Me imagino. Y aquí vamos otra vez con el coro de Nona Nona. Y aquí vamos con el coro. Nona, Nona, Asina Nona. Asina Nona. Nona, Nona, Asina Nona. Llámese el coro. Asina Nona, Nona, Nona. Pero bueno, no entiendo todavía qué significa, pero me imagino que es Nona. Mi pequeña solo tiene nueve y ya le ha tocado escuchar y ver. Lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Ya le conté mi pasado. Pasado. Ya sabe que soy hombre nuevo. Nuevo. Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy a Dios se lo... Súper. O sea, me gustó esa porque en parte me identifico un poco. No soy papá, pero ya estoy casado. Y yo con mi esposa me he preguntado eso. Cuando tendremos hijos hay cosas que deben ser difíciles de responder. Y con este mundo como va, pues quién sabe qué es lo que tengo que hacer. Pero dice, mi pequeña solo tiene nueve. Que imagino que es la hija que está cantando. Y ya le ha tocado escuchar y ver. Lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Muy bueno. Ya le conté mi pasado. Bueno, creo que el testimonio de rey mío es todo. No lo sabemos. Que creo que él era un ex drogadicto o algo así. Ya sabe que soy un hombre nuevo. Ya sabe que todo lo que yo tengo, yo a Dios se lo debo. Bacán. Ok. Vamos bien. Ella sabe por qué en Navidad le hablamos del pesebre en vez de santa. Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña. ¿Verdad mi Samantha? Yeah. Sabe quién la creó que no ha evolucionado de una mona. Y al que le quiere enseñar lo contrario, ella va a decirle. Así no, no. Ok. Vamos hasta ahí. Bacán o le están instruyendo a la niña conforme a nuestros principios. Ella sabe que en vez de Navidad hablamos de pesebre en vez de santa. ¿Sí? Normal. Y ella sabe que Dios la hizo niña y no niña. De verdad, mi Samantha. Bueno, este tema es obviamente delicado, pero bacano que lo diga. Porque es que así mismo como aquellos que piensan sobre el tema de niño o niña, si no es niño o niña, bueno, toda esa cosa. O bueno, todo eso a lo que se refieren. Obviamente no quiero ir a respetar a nadie. Pero pues en las creencias de muchas personas no compartimos eso. Así de pronto como algunas personas, no sé, de algo otras personas, comparten en que Dios no existe, ¿no? Es como la misma vaina, ¿no? Pero le está instruyendo a su niña en el principio de nosotros en donde, pues eso no es así. Y creo que está bien. ¿Sabe quién la creó y quién no ha evolucionado de una mona? Y al que le quiera decir lo contrario, ella va a decir a Sinanona. O sea, ella va a decir a Sinanona cuando le digan eso. Me imagino que sea Sinanona es como un no. Me imagino. Pero bueno, dice más. Yo no quisiera terminar, pero la canción se está haciendo la algona. Y ni siquiera les he mencionado lo que significa a Sinanona. Ahí va. Listo. Ahora sí, acá también lo que yo quería escuchar. ¿Qué significa Sinanona? Bacano, porque lo explica. Porque no faltan algunas personas que como que escucharon a Sinanona. Ay, esa palabra no existe. Ay, eso debe ser malo. Ay. Y comienzan. Pero bacano. Bacano que lo voy a explicar. Pero ya más o menos lo entiendo, me imagino. La nueva palabra que tú vas a usar cuando quieran invadir tu zona. Con alguna mala proposición solo diles. A Sinanona. Si alguien dice que tu tío no es real. Sí, cierre. A Sinanona. Que a tus principios no tienes que serle leal. A Sinanona. A las drogas la pornografía, como se le dice. A Sinanona. Si te invitan a hacer algún tipo de bullying. A Sinanona. La música llena. Ok, sí. Básicamente la pasión a Sinanona es como decirle no a las personas. Como que te van a hacer esto o renuncia a tus principios a Sinanona. O sea, como que no, señor. Bacano. Bacano. Me gustó. Yo no quisiera terminar este tema hasta no explicarles que es A Sinanona. Es la palabra que tú vas a usar cuando quieran invadir tu zona. O sea, cuando quieran quitarte tus principios. O quieran como hacerte decir sí a algo que no está bien. Básicamente. Con alguna mala proposición. Con alguna mala proposición. Solo diles A Sinanona. Ok, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Uy, pero si está largona la canción. O sea, severa letra. Yo no sé cómo puede cantar eso así rápido. A Sinanona. La música llena de letra que no te edifica. A Sinanona. A Sinanona. Para tu estilo de vida eso no cualifica. A Sinanona. A Sinanona. Que le entregues tu cuerpo la prueba de amor. A Sinanona. Que no vale la pena seguir al señor. A Sinanona. Pues voy a hacer un tema. Ok. Entonces básicamente le está diciendo. ¿A qué le tienes que decir no a la niña? ¿No? O sea, bacano. Que tu Dios no es real. Pues A Sinanona. O sea, no estoy compartiendo eso. Que a tus principios no tienes que ser leal. A Sinanona. A las drogas de la pornografía. ¿Cómo se le dice? Que no. Si te invitan a hacer algún tipo de bullying. Tampoco. O sea, el respetar. O sea, bacano. Bacano. ¿Eso por qué? Es como se está instruyendo a la niña. Chévere una canción así. Y con ese estilo de música. La música de letra que no te edifica a Sinanona. Yo también estoy de acuerdo con eso. Mucha gente. Mucha gente como que le pone más atención a la música que a la letra. Sabiendo que lo importante de una canción es la letra. A nosotros como músicos siempre nos enseñan en todo sentido. Pues que lo importante es la voz. La letra. El mensaje que se quiere transmitir. Sea el género que sea. Pues lo importante es la letra. En este caso pues le está diciendo. A esas letras que no te edifican. A Sinanona. Bacano. Bacano. Que le entregues tu cuerpo a la prueba de amor. A Sinanona. Bacano. A que no vale la pena seguir a la señora Sinanona. Y ya. Pues yo creo que ahí va con la misma. Un tema catchy. Un tema catchy. Un tema catchy. Creo que catchy es como bacano. Cool creo. Que se ve. De divertir. Nona, Nona. Asina, Nona. Ya es peca chienda. Ya voy a estar todo el día con esta canción. Asina, Nona. Tip, turn up. Daddy, I like it. Nona, Nona. Asina, Nona. Nona, Nona. Asina, Nona. Nona, Nona. Tip, turn up. Daddy, I like it. Ok, guys. This is the new way to say no. Asina, Nona. Pero puedes decir que sí. Para cabecear con este instrumental. Óptimo. Cero. Redimido, man. Y Samantha, man. Muy bacano. Muy bacano. Me gustó. ¿Qué tengo por decir? Bacano como siempre. El género. O sea, voy a serles sinceros. No soy muy oyente, digámoslo así, de la música urbana. Del trap, del hip hop, del rap, del reggaetón. Bueno. Pero tampoco, pues eso no significa que sea malo. O sea, hay letras muy buenas. En este caso esta. Rapstorno también me gustó cuando yo hice el cover. Porque antes de hacer el cover yo quería escuchar la letra y la escuché y me encantó. O sea, me gustó como que Redimidos hiciera una letra con su hija. Con un tema catch, como contagioso, como chévere. Pegajoso. Y sí, es súper pegajoso ese Nona, Nona. Asina, Nona. Tuna. Daddy, I like it. Bacano. Me gustó. ¿Qué nos deja? Ya saben qué es lo que tiene que decir para decir que no. Asina, Nona. Dios los bendiga. La verdad me gustó. Yo creo que en el video lo pudimos decir. Es una letra buena, chévere, edificante. Y algo que importante que decía aquí. Sin dejarnos de divertir, ¿no? Porque no significa que entonces, pues. O sea, no sé. Yo me divierto con esto. Pues no está mal, ¿no? Es un género chévere. Divertir sin dejarnos de divertir. O sea, hacerlo bien sin dejarnos de divertir, ¿no? Eso incluso me suena una palabra. Yo me acuerdo que todavía ahorita en el mundo religioso, llamémoslo así, el bailar es malo, ¿no? Digamos, en mi caso, con mi esposa. Yo con mi esposa. Que es mi esposa. O sea, sin dejarnos de divertir con mi esposa. Y nosotros en nuestra boda bailamos, ¿no? Y yo subí el video a mi canal y varía gente como que no. O sea, como que. Pues que porque bailaba, que si era cristiano. Pues es que no me quiere dejar de divertir porque es mi esposa. O sea, es mi esposa, ¿no? Ya es otra cosa si yo lo estaría haciendo con otra mujer. No sé. Pero digamos, en mi caso, yo soy más partidario que pues con mi esposa. Pues porque no puedo bailar. Entonces, sin dejarme divertir. Me gusta como ciertas cosas, ¿no? En este caso, pues, es más para instruir al niño, al joven. Me imagino, obviamente, pues porque hoy en día la música que más escucho, más se está escuchando, es el género urbano. Como el trap o el rap o el reggaetón. Pero lo chévere es que es música de letra que edifica. Que dice cosas bien. Entonces, ¿qué de malo tiene eso? Yo me acuerdo que en mi época lo que era más real era el reggaetón. Hace mucho tiempo yo me acuerdo que la guitarra eléctrica era malo. Porque eso era rock. Que eran los 80, en los 90. Pero pues aún así lo usaron. Porque la final, soy muy partidario de que la música fue creada por Dios. Entonces, prácticamente, ya si el humano quiere llevarla para el mal, pues eso ya es otra cosa. Pero en este caso, es una música de Dios. El género, sí, los géneros, digamos, los fueron creados por hombres. Pero ¿quién les dio esa creatividad a los hombres? Pues Dios. Entonces, prácticamente es como ese talento que Dios, pues esos dones que Dios le dio al hombre para que creara. Ahora, obviamente, nuestra humanidad, naturaleza, pues, están los dos caminos, ¿no? El mal y el bien. Entonces, hay gente que usa la música para el mal. Gente que usa la música para el bien. Hay gente que usa la música con buenas letras. Muy buenas edificantes. Hay otros que la usan para mal. Entonces, yo creo que no es tanto el género, sino la letra. El contenido. O sea, ¿de qué te sirve escuchar una baladita y normal si la letra no te edifica? Yo creo que no sirve para nada. O sea, yo prefiero mil veces escuchar un trap que me edifique a una baladita así suavecita que no me edifique y que no diga nada. Entonces, bueno, básicamente pienso eso. Me gustó. Quiero hacer otros video reacciones de otras canciones del trapstorno. La verdad, en el Bogotá Gosper pude escuchar trapstorno en vivo. Pensé que iba a cantar más, pero cantó otra que la cantó con oveja cósmica, que ahorita no me acuerdo cómo se llama y se me olvidó la letra. Pero no le pude prestar mucha, mucha atención, pues, a la letra, porque a veces no es que se entendiera así a la perfección. Pero yo creo que voy a hacer algunas video reacciones de eso. Incluso mi esposa me dijo que había una canción, que había una video reacción, que hicieron una video reacción del caso de una youtuber que se llama Kika Nieto. Lo digo así, Kika Nieto, porque mi esposa ha visto a esta chica y que redimido la mencionó en una canción o le dedicó una canción o ahí está en una canción, algo así. Les quiero también hacer una video reacción con eso porque, pues, no sé, si ustedes no saben el caso de Kika Nieto, deberían verlo. Y en la próxima les voy a dar también mi opinión. Sin embargo, pues, bueno, por el momento escuchen esta canción. Ya saben que si tienen que decir no, digan a Sinanona. Listo, amigos. Dios los bendiga, que estén muy bien. Si les gustó este video o este tipo de videos, no olviden acá comentar, suscribirse aquí abajo, que es algo muy importante, y activar en la campanita para las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video, ya sea tutorial de guitarra, covers, video reacciones o lo demás, lo puedan ver. ¿Listo? Dios los bendiga, que estén muy bien. Y así como digo, en el caso de las guitarras, no olvides que en todos esos trastes hay mucho que aprender. Y también, yo creo que un nuevo lema que vamos a implementar es que no olviden que las letras buenas sea el género que sea edifica. Dios los bendiga, que estén bien, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.